Ideal Market, el supermercado campeón de los precios bajos. Comprueba con cebolla maría, 59 centavos la libra, las papas, 79 centavos la libra, pechuga de pollo marinada, a 1,89 la libra, bolsa de 10 libras de pierna y cadera de pollo, a 5,69. Agua niágara, paquete de 24 unidades de 16 onzas, a 12,69. Y chocolate La Abuelita, a 3,39. ¿Qué calidad? ¿Qué servicio? ¿Qué precios? Solo en Ideal Market.